Bueno, a ver, dime si no te parece innecesario o si a ti sí te parece necesario cuando uno hace un beneficio para la gente, una ayuda a su público, porque Natanael Cano estuvo en México y estuvo repartiendo dinero. Y él puso en sus redes sociales el momento, este justamente que vamos a ver a continuación, donde él estaba reparte, 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 reparte dinero. ¿Qué pasa aquí? La gente como es, que a mí me parece como, ay, Dios mío, todo les molesta, que si haces algo bueno, entonces no lo estés contando, que lo que la mano derecha hace, que no lo diga la izquierda, o sea, que no haber subido este video entregando dinero, sino que nada más entrega el dinero y hazlo. Es lo que le dicen la gente en las redes sociales. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Yo creo que sí lo pongan. Lo voy a explicar porque creo que es importante ponerlo. ¿Por qué? Número uno, número uno, le da un ejemplo a otros famosos y a otra gente que son beneficiados económicamente en compartir su dinero. Hay quien no quiere ir a través de asociaciones benéficas porque más de una ocasión se ha demostrado que se agarran el dinero. No todas, pero algunas lo han hecho. Y entonces quiere directamente uno dar su plata y ver la cara de agradecimiento y la cara de alegría de la gente cuando recibe este regalo. Y lo repito, el ejemplo es importantísimo. Yo sí lo aplaudo. Ok. Nico, ¿tú qué piensas? A mí me parece un desastre. A mí me parece un desastre, me parece mal, me parece una película o una especie de serie o narconovela de uno que está pagando ahí los sueldos a la gente. No sé, no me parece, no me despierta ni siquiera una solidaridad. O sea, a mí me parece muy bien que se ayude, que todo, pero ya no es enseñarlo sino la forma de hacerlo, ¿no? No sé, no sé. Yo es que vivo en otro mundo, entonces esto, a mí me parece muy bien ayudar y todo esto, pero creo que... Ay, no. A mí sí me parece un desastre, Nico, porque mira las casas que fue, mira la gente que está ayudando. Ahí estamos hablando de que este chico tiene compasión por la gente que está enfermita, por la gente que necesita. Imagínate esa señora que está acostada en su cama, sin poderse mover. Mira la cara de felicidad de este chico, donde ve a Natanael y donde dice, mira, le trajiste esta lana a mi abuelita que está enfermita o que de repente está pasando por el COVID. Mira la Virgencita de Guadalupe, el Papa Juan Pablo II. O sea, a mí sí me parece que él está haciendo algo bueno y que esa plata que tiene la reparta entre los que más lo necesitan, sobre todo ahora en el COVID, yo sí lo aplaudo. Y que contacta, pues da igual, da igual. Lo importante es que tuvo ese gesto para ayudar. A mí me vale, me vale cantar. Yo pienso en la pared de carteras caras que tiene Cardi B y digo, la plata está mucho mejor empleada. En esto que hizo, además le da visibilidad a cómo vive la gente. Esa señora tirada en la cama. Y para mí lo que se me ha quedado es la cara de agradecimiento del muchachito cuando él ve. Que Soberita se levanta de la cama y que él está ahí. Claro, claro, claro. Tiene mucho más valor que todos los criticones. Natanael Cano se ha defendido sobre esto. Vamos a verlo. Todo salió perfecto. Reportándome aquí con ustedes, leyendo los comentarios buenos o tus negativos. Pero igual, esto no lo hicimos para... Esto no lo hicimos para obtener una reacción de ustedes, positivo o mala. Esto se hizo. Fue mi decisión grabar, tal vez. No sé, mucha gente puede ayudar sin grabar, pero en este caso yo quise grabarlo, quise subirlo, quise compartir. No sé, lo hice de todo corazón, nos salió súper bien. De este, ¿qué les quería? ¿Qué más quería decir aquí rápidamente? Tenía algo por aquí que les quería decir que nosotros no tenemos malas intenciones con esto. Nosotros somos buenas personas, somos gente que hacemos las cosas como tienen que ser, siempre rectas. No tengo ningún problema con nadie, tengo la conciencia limpia. Esto, en conclusión, se hizo porque se tenía que hacer. Bravo, bravo, bravo. Se hizo porque se tenía que hacer. Está usando su dinero, que es su plata, en lo que le da la gana. Y la verdad es que a mí sí me gusta ver este tipo de gestos. La verdad es que, bueno, para gustos los colores. Yo no critico el fondo, yo critico las formas. A mí me parece muy bien que lo hagas, sino en la forma. Lo que quiero criticar es la forma de hacerlo, no hacerlo. Hacerlo hay que ayudar, todo el que pueda tiene que ayudar. Pero es la forma de hacerlo.